Madre mía, hacía muchísimo tiempo que no me tomaba un pequeño día de descanso para poder dar un pequeño paseo por la ciudad de Yenga City Es que, sinceramente, me parece súper preciosa Mirad ahí el museo, qué bonito es, el colegio también De hecho, esperad un momento que me voy a subir por aquí para que podáis apreciarlo mucho mejor ¿Veis qué bonito es? En serio, me parece precioso No sé si construirán alguna cosa más porque por aquí hay bastante espacio Uy, ¿y ese montículo de tierra qué es? ¿Qué es eso? ¿Ese es el Noob? ¡Hola, Noob! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal estás? Estoy, estoy bien, ¿qué tal? Oye ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Sí, el reto de likes Ah, vale, venga, pues sí, si quieres pon tú el reto de likes, Noob Para este vídeo todo el mundo tiene que dar likes rápidamente, suscribirse y comentar tierra Vale, vale, bueno, pues ya habéis escuchado al Noob Tenéis que suscribiros todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de me gusta Mucho, espero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Y podéis comentar la palabra tierra Oye, Noob, ¿por qué estás tapando eso? ¿Eso qué es? ¿Un garaje? No, esto no es nada Ah, no, te he pillado, te he pillado, Noob Yo sé lo que es esto, eh ¿Qué es? No Esto es un garaje para guardar el coche ese que encontraste, ¿no? O algo Sí, sí, es un garaje para el coche, sí Oye, pues enséñame el coche que quedó precioso, la verdad, eh Me pareció súper bonito Sí, es que no funciona la puerta, creo, eh ¿Cómo? Sí, sí, te acabo de ver cómo has salido y has cerrado No, mira, no funciona Justamente No ¿Seguro? ¿Si le doy yo a la palanca no funcionará? No, no, no eres, no eres, no, no Oye, pero no te entiendo Oye, pero, eh, Noob, una cosa importante Ah, ¿y dónde está el coche? ¿No hay coche dentro? Eh, sí, no, es que el coche, pues, que tengo que repararlo, eh Tengo que repararlo, sí Ya lo reparaste, ¿no? El coche Oye, pero Noob, una cosa importante ¿Has pedido permiso para poder construir este garaje? Porque, claro, a ver, es pequeñito Pero está detrás de la comisaría, justamente No queremos que el policía se enfade contigo, desde luego ¿Qué es un permiso? Un permiso es como un papel que te dice Mira, aquí puedes hacer una casa o puedes hacer un garaje ¿Sabes? A lo que me refiero Ah, sí, eso se lo pedí a una persona que había en el parque Dije, oye, ¿puedo hacer esto? No, 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 no Pero a ver, Chemita es el alcalde de la ciudad y yo soy el dueño O sea, me lo tendrías que pedir a mí, o a Chemita, o a la policía Que ellos también gestionan eso A ver, si solo es un garaje, yo creo que sí Es pequeño, no molesta mucho Uy, ese panel ¿Por qué pone ahí planta? Sí, pone ahí planta 1 y planta 0, ¿eso qué es, no? Sí, claro, porque hay plantas Es que tengo plantas dentro Pero no entiendo Ah, ¿el coche lo tienes abajo? Oye, pues vamos, si lo vemos Bueno, vale ¿Podemos ir a ver el coche? Sí, sí, claro Es que me hace muchísima ilusión, eh A ver, vamos a bajar A ver, ¿dónde está el coche? A ver, ¿qué es? A ver, ¿cómo explico esto? Eh, eh, Noob, ven aquí ¿Qué pasa? Ven, ¿esto qué es? Esto es... Noob, esto... Ay, Dios mío Esto es un búnker de tierra lujoso Es... Eh, no, pero esto no es pequeño como un garaje ¿Has pedido permiso o no? Ay, Dios mío No, no he pedido permiso A ver, es que me ayudó Rogelio a hacerlo Ah, ¿tu primo Rogelio te ha ayudado? Sí Eh, vale, vale Pero, a ver Yo es que estoy dando un paseo Por la ciudad de Yengaciti Y de repente me encuentro El búnker de tierra más lujoso Hombre, pues... Pero no, no puede ser problema No puedo tener un búnker Eh, hombre A ver Tendrías que haber pedido permiso primero ¿No? ¿Puedo hacerlo? Yo qué sé Yo qué sé A ver, enséñamelo A ver, parece bastante bonito O sea, tiene de estilo Noob Porque es de tierra, ¿no? Pero... Eh... Pero, a ver ¿Y dónde tienes la cama y todo? Ah, que hay más habitaciones Claro Lo tengo de partido en habitaciones Mira, a ver Mira, mira, mira Guau Estoy alucinando Eh, Noob A ver, a ver Mira, mira, mira ¿Qué te parece? Vale, Noob ¿Me quieres hacer un pequeño tour? Como en la televisión Ven, ven Preséntame cada sala A ver Mira, pues mira En esta habitación Lo que tenemos es una zona Como se dice De chill De tranquileo Mira Sí, mira Tenemos una piscina Guau ¿Qué es esto, Noob? Eh, madre mía Pero mira Si tienen su zona de televisión Aquí con el sofá Tienen tumbonas Ah, claro Porque tienen piscina también Otra tele más aquí Oye, pero esta tele ¿No crees que sería mejor idea Ponerla aquí? Porque es más grande Y te puedes sentar a verla Yo soy de cómo decodar, ¿vale? No, vale, vale, vale Mira Oye, pero Y una cosa Es un baño A ver, el baño A ver si es bonito Es chiquitito Ah, no, hombre Pero está muy bien Tienes aquí un... Para hacer pipí Tienes una ducha Para lavarte las manos Eh, está muy chulo Lo único Todo esto nos costó media hora robando ¿Cómo que robando? ¿A quién habéis robado? O sea, tomando prestado ¿Tomando prestado de qué? Pedimos una ayuda Vale, pero Oye, Noob Una pregunta O sea, los Noobs ¿Por qué estáis tan obsesionados con la tierra? Porque este búnker O sea, sí Lo reconozco Es el búnker de tierra más lujoso que he visto en mi vida Por cierto Tenéis ahí un murciélago arriba ¿Es parte del búnker? Sí, es una mascota Ah, vale, vale Bueno, pues hola Lo podéis llamar Batman Bueno, a ver Que os decía Que este búnker Reconozco que es el búnker de tierra más lujoso que he visto Al menos de momento Pero ¿Por qué no lo hacéis de materiales más? No sé Que no se mojen y cosas así Pues eso tiene todo el sentido del mundo Porque nosotros Como Noobs Vivimos anclados a la tierra Ah Y como estamos anclados a la naturaleza De esta forma A la pachamama, ¿no? A la madre naturaleza Exacto Vale, vale Queremos vivir una vida humilde Vale, vale Y a ver, venga Pues la siguiente sala ¿Me haces la presentación? Con todos ustedes Sí Aquí dentro tenemos La gran cocina comedor La gran cocina Wow, pero Esto es como Diez veces mi cocina ¿No? Sí Lo que nos falta es la comida Claro, como puedes ver Tenemos hasta serias Hasta sin comida Está muy vacío Claro, pero Oye, ¿y este búnker ¿Desde cuándo lleva? Esto se lo hemos pedido a un niño ¿Cómo que a un niño? ¿Esto cómo le vais a pedir a un niño? Pero si esto es un mito para mayores Si había un niño Así como con un traje Como de niño pequeño Ah, ¿era pelirrojo? Sí, era pelirrojo Wow, se llamaba Chucky, ¿verdad? Sí Vale, intenta alejarte de él No tengas mucha relación con él Noob Te lo recomiendo De verdad Es que no es un niño Es un hombre de cuarenta y pico años Creo que me dijo No es broma, ¿eh? Es un muñeco diabólico Sí, sí, no es broma Vale Pues esta es la cocina Ah, mira Ahí tenéis ya también cocina tradicional Mira, aquí puedes traer al bebé Noob ¿No? Para que coma Sí, ahí se puede sentar para comer Además tenemos heladitos Pasteles Vale, vale, vale Esto lo hemos robado del centro comercial Eso está un poco mal, Noob De verdad O sea, además está feo que me lo digas a mí Que soy el dueño de la ciudad Eso lo tengo que decir a la policía No, pues yo confío en ti enseñándote esto Ahora tú confías en mí para no chivarte Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Bueno, hazme la presentación, es verdad Hazme la presentación A ver, ¿qué es esto? En la habitación disponemos de un salón de lo más amplio Y no solamente un salón Tenemos una sala de juegos y un dormitorio Vale, pero... Además de librerías, no sé leer Eh, ¿no sabes leer? No Mira, pues mi hijo le está enseñando matemáticas a Rogelio A tu primo Si quieres te puede enseñar a ti a leer también ¿Mate qué? Matemáticas, lo de los números Lo de uno más uno, ¿sabes? A lo que me refiero Ah, uno más uno son siete No, no son siete Uno más uno son dos ¿Quién me lo iba a decir? Vale, pero a ver Eh, es que esto Noob, eh Un búnker de tierra Tiene bastantes cosas negativas, la verdad ¿Cómo qué? Eh, la humedad, por ejemplo ¿Sabes lo que es la humedad? El agua sabes lo que es, ¿no? Sí Vale, pues, eh ¿Y tú no has visto lo que pasa con el agua y la tierra cuando se juntan? Que se moja Eso es Pero cuando se moja se convierte en barro Se pone blandito Sí, pero Es que esto ya está todo pensado Tiene una explicación ¿Y cuál es la explicación exactamente? Mira, estamos tan abajo para que el agua ¿Vale? Sí No asoba la tierra Sí No, pero es que hay un problema que creo que no habéis Nos podemos sentar en tu salón y lo hablamos un momento Eh, sí, sí, claro Vale, es que creo que hay un problema que no habéis contemplado, eh ¿Qué problema? Eh, a ver, es que tendría que romper el búnker para demostrártelo ¿Cómo que me lo tienes que romper? No, 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 no te lo voy a romper No te lo voy a romper Pero, digamos Mira, tienes una pala Puedes hacerlo tú Y después lo restauras ¿Para qué quieres una pala? Mira, pica hacia ahí O sea, quita tierra hacia ahí Pero Sí, hazme caso, hazme caso ¿Hacia aquí? Hacia ahí, hacia ahí, sí Vale 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 Si rompieses eso Es que hay un problema Aquí están las alcantarillas de la ciudad ¡Ostras! ¿En serio? Claro Y por las alcantarillas pasa el agua Mira, esto te lo coloco de nuevo ¿Has visto? Bueno, pero Sí Las alcantarillas están hechas de piedra, ¿no? ¿De? ¿Piedra? ¿Piedra? Están hechos de piedra, sí De roca y demás Pero se filtra el agua O sea, a ver Noob, para que lo entiendas ¿Cómo te lo explico? A ver Vale Mira, rompeme un trozo de tierra Préstamelo Vale Vale Supongamos Mira, déjame este trozo ¿De acuerdo? Vale, supongamos que esta flor roja Estas dos flores sois tú Y tu primo Rogelio ¿De acuerdo? Ajá Si el agua Entra en contacto con la tierra Sí Y llega hasta aquí Porque esto se puede derrumbar En cualquier momento Pasaría esto Os aplastaría la cabeza ¿La tierra o el agua? La tierra mezclada con el agua Que se pasaría a llamar barro Eso es Muy bien Muy bien Eso es El barro Entonces es un poco peligroso Vale, pero entonces si se cae Me muevo No, es que se derrumbaría entero A ver Ven, ven Un momento Noob Es que te tengo que dar una mala noticia Te la quiero dar sentado ¿De acuerdo? Perdón Mala noticia Vale, siéntate Siéntate Nos ha costado mucho Noob A mí me parece muy bonito esto De verdad, eh Os lo juro A toda la gente que está viendo el vídeo Decidme en los comentarios Si creéis que este es el búnker De tierra Más lujoso que habéis visto nunca Pero Por tu propio bien Y como dueño de la ciudad Tengo que clausurar este búnker Esto no puede seguir aquí Es que yo soy un Soy un empresario Es que voy a alquilarlo Pero no Eso peor todavía Porque se lo alquilarías a alguien Y le podría pasar algo Noob Esto no puede estar aquí Lo siento Voy a venderlo Vale, venga Te lo compro Te ofrezco 10 dólares No 5 dólares No 3 dólares Vale Vale, perfecto Venga, pues ven conmigo a casa Y te compro el búnker Por 3 dólares ¿Vale? Ese es el trato, ¿no? ¿Cuánta tierra puedo comprar Con 3 dólares? Eh, hombre Pero a ver La tierra tú eres consciente De que puedes ir a un bosque Y coger toda la tierra que quieras De manera ilimitada, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Pero si pagas es tierra premium ¿Qué te pasa, Noob? ¿Por qué tienes tanto? Ah, es que me madeo Vale, vale A ver, venga Te ofrezco 3 dólares Y te voy a conseguir 200 bloques de la tierra más premium del mundo No, 3 dólares no Vale, 1 dólar Y 200 bloques de tierra premium Vale Perfecto, vale Ay, Dios mío, de verdad Venga, Noob Y esto me parece muy buena idea Pero Número 1 Tienes que pedir permiso la próxima vez Y número 2 Intenta que no sea de tierra Porque es que si no Puede ser muy peligroso Vale, perdón Tienes que pedir permiso la próxima vez